Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video, en este caso desafíos matemáticos de sexto grado, la página 138 que continúa, divisores comunes, iniciamos, dice así, en este caso vamos a explicar la página 138, individualmente resuelve lo siguiente, la pregunta dice, ¿cuáles son los divisores comunes de 3, 9 y 12? Para ello primero lo vamos a hacer de la forma larga, ok, primero los divisores, tomamos a los 3 números, los colocamos por aquí y vamos a hacerlo enumerando primero desde el 1 hasta el número que le corresponde, en este caso de 1 a 3, en este caso de 1 a 9 y en este caso de 1 a 12, ¿por qué los estoy escribiendo? porque son poquitos o son pequeños números, ok? Ahora, ¿cómo saber cuáles son los divisores? Si tú quieres puedes tomar tu calculadora y el número que está antes de los dos puntos hay que dividirlo entre cada número que está a la derecha, si el resultado de la división es un número entero, es decir sin punto decimal, entonces significa que es un divisor, entonces 3 dividido entre 1 sí se puede, 3 entre 1 nos va a dar 3, por lo tanto encerramos al 1, 3 dividido entre 2 no se puede porque nos daría 1.5, por lo tanto a ese número no lo vamos a encerrar, ahora 3 dividido entre 3 nos va a dar 1, por lo tanto ese sí lo vamos a encerrar. Ahora nos vamos con el 9, el 1 siempre será elegido porque cualquier número dividido entre 1 nos dará el mismo, o sea 9 entre 1 nos dará 9, ¿podemos encerrar el 9? Sí, vamos a continuar el 2 dividido, o sea el 9 dividido entre 2 nos dará 4.5, por lo tanto nos encierra, pero el número 3 sí, y así sucesivamente tú vas a dividir el número que está al principio entre cada uno de ellos, e irás encerrando a los que la división te dé un número exacto, recuerda que si te da el número decimal, entonces no lo encierres, 9 entre 4 no, 9 entre 5 no, 9 entre 7 no, entre 8 entre 9 sí, luego 12 entre 1 sí, 12 dividido entre 2 sí, entre 3 sí, entre 4 sí, entre 5 no, pero entre 6 sí, nos vamos hasta el mayor que sería el 12. todos los que están en color verde son divisores de los que están a la izquierda, así que son sus divisores, ahora ¿cuáles son los comunes? para ello primero voy a borrar a los que no son, ok, los que no son divisores, ahora los comunes que es en este caso, vamos a elegir a los que se repitan en los 3 números, por ejemplo el número 1 se repite en el 3, o sea está en el 3, está en el 1, en el 9 perdón, y está en el 12, por lo tanto el número 1 es un divisor común de estos 3 números, el número 2 no, pero el número 3 sí, y los otros números que sobran que están en verde lo vamos a pasar a color blanco, esos no son porque no se repiten en los 3 casos, entonces significa que esos los vamos a borrar, y sólo tendríamos dos divisores comunes del 9, del 3, 9 y 12, ¿quiénes son? son el 1 y el 3, continuamos con el punto número 2, dice ¿qué divisores tienen en común o tiene en común el 20, 32 y 60? miren, volvamos a escribir a estos 3 acá, y vamos a escribir todos sus números desde el 1 hasta donde está el 20, por ejemplo aquí, luego sería desde el 1 hasta el 32, he colocado puntitos porque no entran todos los números, entonces del 21 sigue 22, 23, 24, 25, así hasta llegar al 32, ahorita les explico por qué no puse todos, luego del 1 al 60, también he colocado puntitos, puntitos para que vean cómo funciona, ok, no son números tan grandes todavía, pero aún así no es necesario escribir todos, tú recuerda, puedes tomar tu calculadora e ir dividiendo 20 entre 1, si funciona lo marcamos, 20 entre 2, si funciona, o sea, si funciona me refiero a que te tiene que dar un número entero, la respuesta no tiene que ser número decimal, así que entre 2 si se puede, entre 3 no, pero entre 4 si, entre 5 si, entre 6 no, 7, 8, 9 no, pero entre 10 si, y siempre que lleguemos a la mitad del número, entonces debe de seguir el último, o sea, el mismo, luego el 1, el 2, el 3 creo que no, pero el 4 si, 5, 6, sigue el 8, luego del 8 debería de seguir el 16, y del 16 como es la mitad, entonces sigue el último número que sería el 32, por eso no es necesario escribir todos, porque después de la mitad del número, cualquiera de los que siguen no será divisor, solo será divisor, divisor, perdón, el último número, o sea, el mismo, en el siguiente el 60 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, del 7 ya no, pero si va a seguir el 10, luego el 15, perdón, el 12 también me lo estaba brincando, el 12, y luego el 15, y del 15 debe de seguir el 20, del 20 sigue la mitad, que debe de ser el 30, después del 30 ya no hay ninguno, porque ya es la mitad, entonces sigue el último que sería el mismo, y de esta manera encontramos primero a todos los divisores, así que borramos los que no son divisores, ok, en este caso son todos estos otros que están por aquí, los vamos borrando hasta que no nos quede ninguno de los que no son divisores, ahora, ¿cuáles son los comunes? En su caso, los comunes van a ser los que se repitan, en los tres niveles, primero iniciamos con el 1, está en los tres niveles, es común, el número 2, el número 3 no aparece en dos niveles, pero el número 4 sí, el número 5 aparece en el 20, pero no aparece en el 32, aunque sí aparece en el 60, pero no lo elegimos, de todos los que siguen, no elegimos a ninguno porque solo aparece en dos, comunes se refiere a que aparezca en los tres, o en los dos números, dependiendo cuánto nos den, así que borramos a todos estos que hemos puesto en color blanco, los eliminamos, así, ¿qué divisores tiene en común el 20, 32 y el 60? El número 1, 2 y 4, ok, pregunta número 3, escriben los divisores comunes del 90 y el 70, si se dan cuenta son números muy grandes, no vamos a escribir todos, así lo vamos a hacer ahora, de una manera diferente, diferente pero que ayuda, tenemos a los dos números y siempre vamos a buscar entre qué dividir, recuerda que se inicia con el 1, ambos números van a ser divididos entre 1, porque 90 por 1 es 90 y me sobra 0, ok, el otro debería de ser 70 por 1 es 70, si lo resto me sobra 0, siempre que nos dé 0 significa que la respuesta es entera, o sea, un número exacto, por lo tanto, el número 1 es el primer divisor común de ellos dos, ahora podemos continuar con el número 2, solo pondremos las respuestas, en este caso, 45 por 2 me da 90, es entero, 35 por 2 me da 70, es entero, por lo tanto, el número 2 divide al 90 y también divide al 70, así que también son comunes, luego te puedes ir con el 3, 3 por 30 me da 90 y me da 0, o sea, me da entero, pero 3 por 23 no me da 70, así que me sobra 1, de esta manera significa que aquí como no dieron exactos, o sea, aquí este desobró 1, o en otras palabras, al dividir 70 entre 3 te va a dar número decimal, por lo tanto, el número 3 no es común, no lo anotamos. El número 4 tampoco será común, porque nos sobran 2, o sea, va a dar número decimal las divisiones, luego el número 5, en este caso, sí nos dan los dos ceros, o sea, nos dan números enteros, por lo tanto, significa que este sí lo anotamos. El número 6 no va a funcionar, porque en uno de ellos sobra 4, recuerda, porque 6 por 11 nos da 66, para llegar a 70 faltan 4, por lo tanto, no son comunes, así que, si nosotros continuáramos, el 10 también va a funcionar, porque 9 por 10 es 90 y 7 por 10 es 70, y sobran 0, o sea, es una respuesta exacta, de manera que el 10 también es un divisor común. Ahora, ¿cómo puedes comprobar esto con tu calculadora o hacerlo más rápido? En su caso, vas a tomar tu calculadora, y vas a dividir 90 entre 10, si te da entero, entonces funciona. Utilizas el mismo número, el 10, 70 entre 10, si te da entero, entonces es un divisor común. Ahora, vamos a ver, si fuese 11, sería 90 entre 11, nos va a dar 8.18. Entonces, toma ahora, 70 entre 11, nos va a dar 6.36. Miren, nos dio decimal, y nos dio decimal. Con uno de ellos que nos dé decimal, significa que no serán comunes, por lo tanto, el 11, no es común. Ahora, nos vamos con el 12, sería 2, 90 entre 12, es igual a 7.5, ya dio decimal. 70 entre 12, nos va a dar 5.83. Por lo tanto, ambos son decimales. Con uno que sea decimal, ya no es común. Por lo tanto, el número 12, no es común, no lo escribimos. Ahora, ¿por qué el número 5 sí funciona? Observemos por qué. 90 dividido entre 5, te dio 18. 70 dividido entre 5, te dio 14. Por lo tanto, como los dos dieron entero, y a los dos se le dividió igual, entonces, significa que el 5 sí es un divisor común, del 90 y del 70. Esa es una manera de cómo puedes encontrar a todos. Así que, bueno, yo espero que mi explicación te ayude. De mi parte es todo. El 5 sí funciona. Nos vemos. Hasta la próxima.